Vamos a ver que las pampeanas occidentales tienen bastante pocas cosas en común. Y además también sabemos que pertenecen a terrenos diferentes. Antes de comenzar con eso, a ver qué decía Sergio. Llamativamente los bloques de sierras que tienen mamatina y mamatina presentan las mayores alturas. Sí, es cierto. Y fíjate que por ejemplo, hemos tenido un magmatismo de casi 12 millones de años. Le cito otra vez, contrapongo el caso de la Sierra de San Luis. Nosotros tenemos magmatismo en la Sierra de San Luis de los 12 millones de años hasta el Pleistoceno, hasta 1.6, es lo más joven en el morro. Y sin embargo San Luis a todo vapor alcanza los 2.000 metros de altura. Uno puede decir, es una estructura muy jovencita, está empezando a levantarse. Puede ser, lo que pasa es que las características del frente de levantamiento neotectónico tampoco indican que es un frente de levantamiento muy activo o que tenga procesos así muy recientes. Lo vamos a contrastar por ejemplo con Córdoba, con Comechingones y vamos a ver que cuando uno mira eso, San Luis da la impresión que si es un proceso activo lo está haciendo con tasas más bajas que lo que puede pasar en Córdoba, por ejemplo, o de Comechingones hacia el norte. Pero es cierto lo que vos decís. Y yo creo que eso también de alguna manera subraya lo que comentaba Ramos en su charla, es que llega el magmatismo, hay como un tiempo de residencia de unos 2-4 millones de años y ahí comienza el levantamiento importante. Vamos a ir hablando un poco más de estas cosas cuando veamos San Luis. Volviendo, empezando con Valle Fértil, la huerta a pie de palo, acá estaríamos dentro de ese otro gran integrante, esa sintaxis que hablaban del lineamiento Tucumán acá y el lineamiento Valle Fértil acá, que sabemos que sin duda es un límite de primer orden porque es el límite oriental de Cuyania y claramente está marcado por toda esta morfostructura acá. Entonces vamos a ver rápidamente algunas cuestiones que aparecen a lo largo de este frente de la huerta Valle Fértil, que en su momento o primero había sido caracterizado como una estructura predominantemente transcurrente por Bastía, sobre todo acá en las chacras. Pero vamos a ver que si nosotros arrancamos mirando lo que pasa acá en relación con la sierra Valle Fértil, y fundamentalmente ya en los modelos basados en información sísmica del Valle del Bermejo, vemos que ellos deslizan la ocurrencia de lo que para nosotros podríamos denominar como un Piet Montfortland, un football's play, que fue progresando, fue evolucionando, a medida que nos acercamos a las etapas más recientes de evolución de la sierra. Cuando nosotros miramos la huerta Valle Fértil, esta es toda la cobertura triásica, donde está Chihuahua Lasto, y donde la sierra ya pierde altura hacia el norte, vemos que la sierra de la huerta Valle Fértil tiene edades de exhumación, más viejas en el centro, más jóvenes en los extremos, lo cual también de alguna manera es consistente con esta idea de los pilares puente, de que teníamos seguramente cosas más viejas expuestas en superficie en este sector, que es el que actualmente tiene las mayores alturas. Hay un trabajo de Gustavo Ortiz y otros, sobre todo en esta zona, cercana a todo lo que es el acceso a la cuenca de Chihuahua Lasto, donde muestran en este sector, Chihuahua Lasto está por acá, donde muestran en este sector toda una serie de escarpas pedemontanas, asociadas, y siempre frente a afuera, ¿ven? Todo ese tipo de escarpas, este es el frente principal, y tenemos siempre escarpas que están afectando el pie de monte. Me había olvidado comentarles, o quería decirles, o lo que decíamos acá, que si uno mira el picture general, tenemos la sierra de Valle Fértil, son básicamente, la huerta Valle Fértil, son principales, cóncavos y hacia el oeste, con una suave saliente central, que es donde justamente afloran rocas sedimentarias, de paganzo creo fundamentalmente, asociadas a todo el frente del corrimiento y el labio bajo. Este es uno de los ejemplos que ya fue señalado por Ortiz, fíjense en el quiebre, el frente morfogénico principal, y abanicos aluviales, abanicos aluviales que nuevamente vuelven a generar entallamiento, distribuyen, pero vuelven a entallar, y escarpas rectilíneas en este sector. Perdón. ¿Las ven? Que ustedes ya más o menos pueden sospechar de qué se trata. Tenemos estratos sedimentarios acá en el labio bajo, escarpas rectilíneas en el pie de montanas, esto puede representar algo muy parecido al ejemplo que veíamos, o que mostraba de ese trabajo que mostraba también Víctor García, en el sistema de tanta barba, no tenemos una cubierta periclinar al pie, y estos rasgos rectilíneos que pueden estar sugiriendo fallamiento también, bedding paralel o de tipo flexoreslizante. Más hacia el sur, en la sierra de La Huerta, lo más descripto, lo más conocido, es lo que se llama como sistema de fallas las chacras, donde tenemos también en el labio bajo el frente morfogénico principal, tenemos un sistema de fallas que afectan a formaciones triásicas, y al basamento cristalino, acá vemos, al menos presentan componente transcurrente, aunque también, perdón, compresión, aunque también habían sido descriptas como transcurrente, son fallas paralelas, con diseño paralelo, acá tenemos lo que sería la falla pan de azúcar, la falla rica, y esto sería lo que sería el frente morfogénico principal, son estructuras que mediante estudios de isótopos cosmogénicos fueron estimadas tasas de acortamiento entre 0.2 y 0.4 milímetros por año, y esto es una vista panorámica hacia el sur, hacia el norte, fíjense en el frente de la sierra, todo el diseño de depósitos sedimentarios, fundamentalmente triásicos, que fueron aplanados, y después vueltos a fallar, acá, falla pan de azúcar, que entra en esta especie de silla de falla, y todo este bloque de basamento dentro del labio bajo, que nuevamente, no sabemos si es un piedmont-foreland en progreso, posiblemente sí, por las sísmicas, o es un relieve heredado que quedó ahí, también con una pendiente hacia lo que es la cuenca del Bermejo, vemos lo que es un perfil ya más en la zona de Maralles, hacia Bermejo, hacia Bermejo, donde vemos toda una serie también de estructuras imbricadas, que sugieren que este podría ser el caso de estructuras que estén un poquitito más hacia el oeste, de todo lo que son los afloramientos de las fallas, esta que mencionábamos recién. Y si vamos hacia el este, en pie de palo, perdón, en Valle Fértil, en todo lo que es esta estructura, que Ortiz y otros continúan, o digamos, asocian con todo lo que son las estructuras, ya de la Sierra de Sañogasta-Vilgo, vemos a la latitud de Valle Fértil, la verdad que esto no sé si está descripto, pero me llamó la atención que acá hay aluvionamientos anómalos recientes, ¿ven? Todos estos son materiales que parecen haber sido aluvionados, como si hubiera habido algún tipo de problema para, digamos, para desaguar o para el de base principal, se ven acá, se ven acá, un poquitito más hacia el norte, se ven acá, se ven que acá tenemos meandros encajados, esto no es propio de un ambiente erosivo, no es propio de una ladera serrana, meandros encajados en roca es raro, acá tenemos también algo de meandros, tenemos un río que va haciendo malabarismos en su cauce, para poder salir de esta, que claramente es una garganta epigénica, acá parece haber otros paleorrelieves también, que ahora no parecen funcionar tanto, en fin, es una cosa que yo no conozco mucho, no sé si la gente de San Juan puede aportar más datos de estudios específicos ahí, pero creo que es algo que hay que prestarle atención, como una posible actividad de una estructura imbricada, acá tenemos otra vez unas pendientes erosiones que inclinan hacia el este, y algo que podría estar vinculado o con escarpas erosivas o con escarpas tectónicas, o con ambas cosas. Pasemos rápidamente a la Sierra de Pie de Palo, o sea, nos trasladamos hacia todo lo que es el basamento del terreno de Cuyania, me gustaría hacer un poquitito de hincapié en los modelos tectónicos, que hay varios sobre la Sierra de Pie de Palo, partiendo de los clásicos modelos de Valdis, donde, fíjense, acá está interpretada Pie de Palo como un pop-up, como un ascenso esencialmente vertical, esta sería la falla de la huerta de Valle Fértil que vimos recién, todo esto precordillera oriental, y todas estas son las láminas corridas de precordillera occidental. De manera que ahí arrancamos con Pie de Palo como un pop-up, lo cual no es extraño, porque básicamente Pie de Palo no tiene el perfil asimétrico de una sierra pampeana, es un domo, es un domo de basamento, y bueno, no es ilógico modelar ese domo como una estructura tipo pop-up. También quiero destacar esto nuevamente que aparece, estos grandes corredores, es la mega fractura de salinas grandes, que estaría pasándole al medio oblicuamente a pie de palo, si ustedes ven, este es otro trabajo de colegas, bueno, también trabajaron con Valdis, la mega traza de salinas grandes, no sé bien qué significa mega traza, pero hay estructuras transcurrentes acá, la falla de Guayaupa-Lima, y esta creo que se llama Potrerillos, bueno, los chicos de San Juan lo conocen bastante bien, pero que tenemos acá la sierra de Pie de Palo, que está de alguna manera afectada, no sé si desnambrada, por esta mega traza, o mega sisaya, o mega fracturas salinas grandes. Los modelos de pie de palo, los voy a pasar rápido, porque ya los vimos cuando, estos ya los vimos cuando veíamos precordillera, básicamente tenemos todos los modelos que, más allá de las estructuras imbricadas, con las cuales vinculan precordillera oriental, y con lo cual, de vez, que anda por acá, siguen poniendo a pie de palo como un pop-up, todos estos modelos, ya lo habíamos dicho, hay algunas variantes, algunas variantes que introducen el acuñamiento cortical, para explicar precordillera, como estructuras secundarias, pero seguimos teniendo, por ejemplo acá, una estructura activa, en el margen occidental, y algo que no llega a ser, en el margen oriental, por ejemplo, este último trabajo de Velasen, Siam y otros colegas, ellos consideran que pie de palo, es como un gran domo, generado por flexural slip, como que, digamos, ellos ven que, en los planos de foliación, hay una deformación distribuida, que podría explicar eso, el gran problema con este modelo, es que vemos por los estudios de basamento, que la sierra de pie de palo, es una estructura, sobrecorrida, pero esencialmente, con disposición homoclinal, los mismos autores, Velasen, ponen acá básicamente, una estructura homoclinal, por lo tanto, es muy difícil, con esta geometría, explicar este modelo, este modelo, trata básicamente, de satisfacer, todo lo que es la asignatura morfológica, del terremoto del 77, que ya vamos a ver, vamos a volver enseguida, sobre eso, vamos a ver que test, le podemos aplicar, al terremoto del 47, desde el punto de vista, morfotectónico, este es el modelo, original de Ramos, de la hoja geológica, después fue también, modificado varias veces, digamos, lo bueno de este modelo, es que realmente, muestra, lo que uno ve, en pie de palo, uno ve en pie de palo, fallas, como decía Ramos, el otro día, en donde, el labio elevado, de la falla, es el labio bajo, de la topografía, es decir, por más que parezca, un contrasentido, la sierra, que tiene, llega hasta 3.300 metros, bajo de esta falla, algo medio raro, pero que vamos a ver, que hay modelos, de acuñamiento cortical, que pueden explicarlo, bueno, los modelos, de Meigs, y sus modificaciones, por Verge, ya lo habíamos visto, hay también, hubo también una propuesta, decir que, y de palo, es un diapiro cataclástico, retomando esta idea, del pop-up, y sugiriendo, que para deformar, un basamento cristalino, como un pop-up, en el dominio frágil, de la corteza, básicamente, necesito, procesos cataclásticos, onda diapirismo, lo cual significaría, que, el acortamiento, asociado a pie de palo, sería muy poco, porque, con un diapirismo, yo necesito, básicamente, un bending, necesito, un buckling, necesito, un acortamiento, lo cual, no parece ajustarse, lo que uno realmente, encuentra, en pie de palo, ¿no? Quiero destacar esto, porque, siempre que vemos, pie de palo, siempre que vemos, modelos geológicos, en base a modelos, sismológicos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de Reynier, donde dice, bueno, pie de palo, debe haber una estructura, una, debe haber una estructura, subyacente, con una geometría, que podría satisfacer, este modelo, y hay muchos otros, o uno puede jugar, con muchos modelos, tratando de, tratando de, utilizar como elemento, ordenador, la sismicidad, post terremoto, del 77, ¿no? Y que, cosa que es complicada, porque vemos, que la sismicidad, no ha sido para nada, ordenada, hay agrupamientos, hay nubes, pero no está claro, acá, cuál podría ser, un plano principal, posiblemente, alguno de esto, lo cual está bien, pero, para la ventana temporal, del terremoto del 77, vemos también, que recientemente, ha habido análisis, ya de mecanismos focales, en la sierra de Pie de Palo, y en la sierra de Valle Fértil, donde muestran, el trabajo de tesis, de Agustina Granal, no sorprendentemente, de que acá tenemos, características sismológicas, porque obviamente, el alojamiento cortical, es diferente, son terrenos distintos, pero, yo les propongo, el siguiente ejercicio, hagamos de cuenta, que el terremoto de Causete, todavía no pasó, hagamos de cuenta, que nosotros vamos al campo, y que, no tenemos en cuenta, para nada, la sismicidad, que generó ese sismo, las rupturas superficiales, generaron ese sismo, y básicamente, me concentro, en tratar de ver, qué nos puede contar Pie de Palo, desde el punto de vista, de sus hábitos morfotectónicos, y qué semejanzas, o discrepancias, podrían tener eso, con lo que ha sido, el gran elemento ordenador, de los modelos neotectónicos, de Pie de Palo, que ha sido, la asignatura sísmica, del terremoto del 77, entonces, Pie de Palo, tiene una sierra, con una clara simetría topográfica, vamos a verlo esto, pueden reconocerse, de superficie de erosión, que están domadas, que están plegadas, de Pie de Palo, pueden reconocerse, a su vez, varios niveles, de superficie de erosión, vamos a ver, que esta, megasisalla, salinas grandes, daría la impresión, que está representada, por estas dos grandes, o estas quebradas, que tenemos acá, en principio, parecería, que no genera, ningún desnivel, altimétrico, de esa superficie de erosión, si la utilizamos, como marcador, geométrico, válido, de posibles deformaciones, neotectónicas, no estamos hablando, de lo que ocurrió, previo al neógeno, al plioceno, cuaternario, o que si hay, algún tipo de, de escarpas, pueden ser escarpas, más bien erosivas, y no tectónicas, vamos a ver, que el ángulo, de basculamiento, de las superficies, cambia, no es lo mismo, la de era oriental, que la de era occidental, y que, las evidencias, de actividades recientes, están localizadas, sobre todo, en el flanco, norte, contrastando, con, flancos, occidentales, y australes, muchísimo más pasivos, pese a que, como habíamos visto acá, hay evidencias geofísicas, de que hay cosas, que podrían tener, componentes verticales, importantes, importantes. Entonces, evidentemente, cuando uno mira a pie de palo, si uno hace un análisis, de lo que es la preservación, de esas superficies, de erosión, en los, en las, en los espolones, en las crestas, y, uno mira, lo que son, los hábitos, con pendientes, menores al 10%, uno mira claramente, que todo eso, está menos preservado, en esta, especie de J, invertida, que son justamente, la heladera occidental, y la heladera norte, tenemos mayor desarrollo, de superficie de erosión acá, mayor desarrollo, de superficie de erosión, hasta en las áreas de cumbre, lo cual da, cuando uno hace, cuando uno, digamos, esto es una, una clasificación automática, esto que tenemos acá, es, de remanentes, de superficie de erosión, entonces, yo voy mapeando, aquellos sectores, en donde veo, interfluvios, romos, donde veo que, hay hábitos, donde el basamento, está planado, y lo voy mapeando, así como islotes, de superficie de erosión, y a partir de lo cual, puedo ir, interpolando, o extrapolando, esa superficie envolvente, paleotopográfica, que yo les comentaba, entonces, cuando yo utilizo, cada uno de estos, islotes, de superficies de erosión, ¿no? que esto que tenemos que, por acá, cada uno de estos, lo utilizo para, ajustar estos perfiles, yo veo que, evidentemente, estas superficies de erosión, tienen diferentes hábitos, que no hay duda, que están domadas, están plegadas, que tienen, muestran asimetrías, una ladera occidental, más tendida, una ladera oriental, más abrupta, y eso también, lo puedo ver, en los perfiles longitudinales, puedo ver, esta, de acá, correspondería, lo que sería, los perfiles longitudinales, al norte y al sur, de la traza, de esta, borde, de esta mega fractura, vemos que, no hay muchas diferencias, al menos altimétricas, en la componente vertical, vemos que, si hay una diferencia, en el sur, pero esto, daría la impresión, en muchos casos, que es un relieve erosivo, porque se va atenuando, tipo, esas rampas de relevo, que veíamos viendo, recién en la Rioja, hacia el oeste, esto es lo que me refiero, cuando uno mira, a pie de palo, este sería, uno de los rasgos, de la, del borde sur, de la mega fractura, salinas grandes, este sería el norte, vemos acá, que tenemos escarpas, que tienen toda la pinta, de ser escarpas erosivas, acá tengo un nivel, de superficie erosión, acá tengo otro, acá tengo otro, parecería, que conforman, paleorrelieves, que a su vez, fueron, basculados, posteriormente, a su generación, no, obviamente, es muy complicado, llegar acá, pero, visto desde el avión, y visto, circular, parecen, parecen, por su hábito, también, por su geometría, parecen más bien, escarpas erosivas, parecen más bien, diferentes niveles, diacrónicos, de desarrollo, de superficies de erosión, esto es un poco, lo que le comentaba, cuando yo hago, un perfil quebrado, siempre siguiendo, los interfluvios, veo que, no hay, un gran desfasaje, tampoco veo, una gran, encilladura, de falla, acá, que muestre, que tengo, una, cizalla, transcurrente, que está rompiendo, todo, más bien, parece un control, más pasivo, que activo eso, simplemente, como un enfoque, preliminar, pero lo comento, porque este tipo, de rasgos, tectónicos, también, ha sido muy tenido, en cuenta, a la hora de, proponer, o validar, modelos, vamos a hacer, un breve recorrido, de, por el norte, todas las evidencias, también, tenemos fallamiento, neotectónico, acá, tenemos, remanentes, de rocas, terras, escarpas, que en algunos casos, son, a favor, de la pendiente, y en otros casos, como, la falla pajaritos, tenemos escarpas, que también son, contra pendientes, esto es lo interesante, cuando nos vamos, al borde, nororiental, de la sierra, de pie de palo, encontramos, en la zona, del puesto, ampacama, encontramos, esta situación, encontramos, escamas, de basamento, cristalino, montando, o sea, digamos, labio alto, labio bajo, labio alto, labio bajo, entonces, y vemos también, que esas escarpas, están afectando, también, las superficies, de luviales, cuaternarias, esto que tengo acá, de colores más claros, es el terciario, esto es un perfil, no le den bolilla, a la escala, porque está hecho, tomado la libreta, de campo, pero entonces, tengo la repetición, de dos escamas, de basamento, en donde, como decíamos, la sierra, el bloque principal, de la sierra, queda en el labio bajo, una forma, de resolver eso, es, con un acuñamiento, de la sierra, con una profundidad, obviamente, que no responde, a esta geometría, ni a esta profundidad, y que genere, back thrust, o sea, que estos sean, en realidad, corrimientos secundarios, acá vemos, una vista oblicua, esto es el terciario, acá ya se apoya, el cuaternario, en discordancia, y entonces, tenemos terciario, basamento, un terciario, metido acá, basamento, terciario, basamento, esto en el campo, bueno, esto es una vista oblicua, fíjense que espectacular, la garganta epigénica, acá, como todo esto, ha tenido que cortar, estas láminas de basamento, para poder salir al pie de monte, cuaternario, terciario, basamento, terciario, acá, basamento, terciario, acá, basamento, tenemos una repetición, esta es una vista de la garganta epigénica, todas estas son escamas de basamento, entonces, acá tenemos, mirando hacia el norte, el basamento, montando al cenozoico, mío, plioceno, creo que esto se llama la formación, mitizanga, montando a otro terciario que tenemos acá, con una vista más en detalle, obviamente, el basamento en el labio elevado, nunca la pasa bien, está muy roto, pero acá se ve, perdón, el borde de contacto del basamento con la roca sedimentaria, la sierra de pie de palo, que alcanza más de 3.000 metros, está acá a la derecha, en el labio bajo. En el puesto de Nikizanga, hay unas terrazas en roca muy bonitas, muy bien desarrolladas, fíjense en todos los niveles, acá, hemos obtenido edades, que van desde los, prácticamente cubren todo el plioceno superior, desde los 130.000, hasta los 31.000, que dan unas tasas de incisión, de aproximadamente, 0.4, acá está, 0.4, más o menos, medio milímetro por año, la tasa de incisión, pero ojo, esto es incisión en roca, todo esto es basamento, son terrazas en material luvial, todo esto es basamento precámbrico, esquistos, y estas tasas de incisión, son logradas en esquistos, o sea, digamos, interesante. Más hacia el sur, tenemos otro mismo ejemplo, de esta estructura, en donde tenemos el labio elevado, esta es una vista hacia el sur, del cerro La Posta, es también como una escama de basamento, con una pendiente erosiva, que mira hacia el este, y el bloque, de escarpa abrupta, hacia el oeste, y la sierra de pie de palo, obviamente, atrás, en el fondo, como lo muestra este esquema. Entonces, tenemos nuevamente un corrimiento, que tenemos labio elevado, labio bajo, y todo esto que tenemos acá, daría la impresión entonces, que a la hora de decir, bueno, ¿cómo se levantó la sierra de pie de palo, en el intervalo temporal y cuaternario? Y da la impresión que se levantó, con un fenómeno de domamiento, posiblemente con estructuras tipo, flat and ramp abajo, con un wedging, con un acuñamiento, que dio lugar a todos estos backtracks, que tenemos en la ladera oriental. Daría la impresión, de que eso, es lo que podría explicar, obviamente, con grano muy grueso, el levantamiento, el domamiento de la sierra. ¿Por qué tenemos domamiento? ¿Por qué no tenemos, por qué no tenemos, frente de levantamiento? ¿Y por qué tenemos, en el pie de monte, estructuras imbricadas, que tienen el labio alto, en la topografía más baja? Ese modelo, podría conciliar, podría conciliar, las observaciones morfotectónicas. Sin embargo, cuando uno mira, lo que pasó en 1977, aparentemente, no tiene nada que ver con eso. Porque lo que uno mira, lo que dejó en 1977, a pesar de tener un plano, o tener un terremoto, magnitud de momento, 7.4, terremoto grande, dos en realidad, con el foreshock primero, dejó deformaciones primarias, no, dejó deformaciones secundarias, caracterizadas por estas escarpas, nada espectaculares, por cierto, de unos pocos cientos de metros, muy rectilíneas, en la zona cercana a Vallecito, y dejó básicamente, escarpas rectilíneas, asociadas a fallas, de muy alto ángulo, o con componente normal. O sea que, cuando uno quiere poner en valor, las deformaciones del terremoto, de 1977, estas deformaciones, estuvieron acá, más o menos, con este rumbo, no tiene mucho que ver, con las estructuras, neotectónicas, que estuvimos describiendo, hasta ahora. Entonces, la pregunta es, en el caso del terremoto de Causete, ¿es representativo, esa deformación sismal, el terremoto de Causete, ¿es representativo, de la deformación neotectónica, pliopleistocena, que, que causó el levantamiento, de la sierra a pie de palo? A primera vista, no parece, si bien también implica, un movimiento, así, como digo, volviendo al fin, de nuestro ejercicio, si el terremoto de Causete, no hubiera ocurrido, hasta ahora, y si yo voy al campo, y no encuentro fallas normales, o al menos, fíjense, que son estructuras, esto es lo que llamamos, escarpa simple, simple significa, que antes del terremoto, en 1947, no había nada acá, no había ninguna estructura, morfogénica, quiere decir, que el terremoto de Causete, fue tan original, que generó rupturas, donde no las había, y aparentemente, no generó, mayor acumulación, de movimiento, donde ya sí las había, si bien no fue, no es muy fácil documentar, si hubo movimiento, a lo largo de las fallas, Nikizanga, y todo eso, posiblemente, seguramente, sí los hubo, pero no vemos, la construcción de relieve, de fallas tipo, bending moment, o de fallas normales, o de fallas que estén vinculadas, en deformación de superficie, que dio el terremoto de Causete, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿el terremoto de Causete, es representativo, del levantamiento, de la sierra de pie de palo? Posiblemente, sí, seguramente, sí, lo debe ser, lo que yo digo es, cuando vemos, la deformación, de largo plazo, hay hábitos, y estilos estructurales, que por ahí, no son, los más característicos, de lo que pasó con Causete, entonces, ojo, porque cuando uno dice, bueno, a ver, para hacer un modelo estructural, tengo que ajustar, sí o sí, la sismología, bueno, sí, obviamente, lo ideal sería reconciliar todo, pero también tenemos que ser, tener un grado más de libertad con todo esto, porque digo, lo más importante para entender el levantamiento a largo plazo, de la sierra de pie de palo, es que todo esto debe ajustar, con las fallas que yo veo, que están desmembrando el cuaternario, y que son las que estuvieron funcionando un tiempo suficiente, como para crear esa asignatura morfogénica, en el pie de palo oeste, como en pie de palo norte, porque ahí también hay otros, hay otros condimentos que agregar, entonces, hay muchísimo para hablar sobre esto, no quiero extenderme, porque quisiera más o menos dejar el espacio para, para la discusión de ejemplos, pero que podemos resumir, en el caso de la sierra, la huerta, valle fértil, las deformaciones cuaternarias, tienen generalmente trazos rectilíneos, están generalmente adyacentes al pie de monte, y en muchos casos, pintan como un bedding paralel, otra cosa parecida, podría decirse para las chacras, en donde acá sabemos que hay componente compresiva, pero también ha sido sugerida componente transcurrente, y más o menos pueden ajustar, con la asignatura del pie de Montfortland, considerando no solamente lo que vemos en superficie, sino también lo que puede estar sugiriendo, la geometría del subsuelo, pie de palo, no podemos reconocer un frente de levantamiento per se, como acabamos de ver en las otras pampeanas, de la Rioja Catamarca, tiene una morfología adómica simétrica, con las deformaciones cuaternarias, que están preservadas o expuestas, en las laderas norte y en las laderas este, ojo, tampoco estamos diciendo que no haya nada por el oeste, que evidentemente si lo hay, lo que estamos diciendo es que, todo lo que son los procesos agradacionales o erosivos, de alguna manera están, lo que haya, si lo hay, están enmascarados por los procesos exógenos. Entonces, la evolución serrana, a pesar de que parezca un contrasentido, la evolución serrana, constituye el labio bajo de estas fallas, que nosotros veíamos que constituyen, estructuras imbricadas, en las zonas de Ampacama, en Iquizanga, y las deformaciones asociadas al sismo del 77, no parecen representativas, del estilo de deformación neotectónica, porque vemos que no coinciden, ni en ubicación o en consistencia, con las fallas morfogénicas, y con aquellas fallas que estuvieron, acumulando deformación, durante un intervalo de tiempo más prolongado. Bueno, esto es un ejercicio, obviamente, sumamente apretado, y rápido, pero bueno, traté de darles un panorama, lo más amplio, seguramente imperfecto, porque, digamos, hay muchas cosas, que no alcancé a meter, o que se me escapan, o que por ahí no conozco, pero bueno, espero que, tengamos una radiografía, más o menos, de lo que pasa, en todo ese sector. tenemos tiempo para, para un, dos, tres minutos de pausa, para no arrancar, tan tarde con las presentaciones, de todas maneras, si hay preguntas, no estoy viendo el chat, pero si hay preguntas, y quieren hacerla por chat, mientras descansamos un ratito, los interesados pueden quedar, si no, si Víctor, hola Carlos, buenas tardes, buenos días para todos, me perdí la primera charla, desgraciadamente, pero, enganché la segunda, muy interesante, y, respecto a Piedepalo, como vos decías, yo presenté, el ejemplo de, de la Sierra de la Candelaria, ahí en el extremo sur, de Santa Bárbara, donde hay información sísmica, y, y se ve bastante bien, que la Sierra de la Candelaria, es un, bloque de basamento, un gran, una gran antiforma de basamento, pero, no hay falla, la falla que levanta, la sierra no está aflorando, o sea, es una falla ciega, y en todo caso, forma una, una especie de cuña, en la interfase, basamento, cobertura, ¿no? que hace que la cobertura, se vaya, se vaya por encima, de la sierra, y, 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 entonces, lo, lo sismogénico, queda abajo, y lo cuaternario, las evidencias de formación cuaternaria, quedan, en los pies de monte, digamos, pero son secundarias. Pero dame un segundito, para que, para que la gente se ubique, porque justamente, mostramos el ejemplo, a lo mejor, vos todavía no estabas, mostramos el ejemplo, del trabajo de Arnús, que decía, vos lo citaste, para mostrar un poco, la semejanza, con alguna de las cosas, comento esto, para que, por ahí la gente, se acuerde, me enganche, de lo que vos estás comentando. Sí, ese es el modelo, y bueno, obviamente no es el mismo modelo, que, se podría aplicar un modelo semejante, para pie de palo, pero, pareciera ser algo semejante, con involucro, pero con el basamento involucrado, porque vos estás mostrando, escamas de basamento, que están saliendo, en el flanco, oriental, sobre todo, lo único que me preguntaba, era el tema sobre el terremoto del 77, el mecanismo focal es inverso, del terremoto del 77, pero el epicentro es bastante profundo, está como a 17, o 15 kilómetros, ¿no? Sí, pero digamos, igual sigue siendo un terremoto somero, y para un 7,4, podría llegar a romper, digamos. Sí, podría haber sido más generoso, digamos. Sí, está bien. No, porque me pregunto, esas escarpa que vos mostraste, de fallas, en teoría, que podrían ser normales, aparentemente son, como vos debías decir, son secundarias, no serían, estarían relacionadas con el, con la falla, la ruptura principal, que probablemente quedó ciega, o quizás si rompió el basamento, no lo vimos, no sé, o algo por el estilo. Claro, sí, yo coincido, pienso que son secundarias, digamos, es lógico que cuando vos tenés una estructura compresiva, en una estructura adómica, muy rota, muy heterogénea, posiblemente lo que te llegue a la superficie, son cosas distribuidas, ¿no? Yo lo que no me acuerdo, quizás por ahí creo, no sé si lo veo a Laura Peruca, o a otra gente de San Juan, yo en su momento, me acuerdo que Hugo Bastías comentaba, que él había visto también, digamos, desplazamientos, en las fallas de Ampacama, Niquizanga, y estas estructuras imbricadas, que nosotros decíamos que están ahí al este, no recuerdo, no lo he visto después, retomado eso en otros trabajos, pero cuando uno va al campo, a revisar Ampacama, Niquizanga, también que, bueno, tenés todo ese terciario, que es, viste, muy lábil, es un pasamento muy roto, pero cuando revisás, por ejemplo, todo lo que son las superficies aluviales, donde las fallas, sobre todo Ampacama, lo corta, no hay grandes cosas, o sea, generalmente, todo lo que se ha reportado, desde el informe de Volpón, y todo lo que uno mira después, han sido esas rupturas, que están ahí, cerquita de Vallecitos, que cortan la ruta, esas fotos que yo mostraba, y que prácticamente, evidentemente, no son para nada espectaculares, pero sobre todo, para mí lo importante, es que aparecen en un lugar donde no había escarpa, o sea, quiero remarcar con esto, que no es una deformación, que se acumula a otro que ya estaba, y que tenía el mismo estilo, y la misma ubicación, en espacio y tiempo, sino que son, deformaciones novedosas, que deforman algo, que aparentemente, ahí, no hay acumulación, de morfología, eso es lo que... No, incluso lo que yo quería comentarles, es que hemos estado trabajando, con un sismo, de magnitud 4, 8, que ocurrió hace un par de años, en ese sector, y la interferometría, da, una estructura, de rumbo norte, casi norte, sur, y nuevamente, el labio levantado, es el oriental, y no el occidental, nosotros primero fuimos, enfocándonos en la falla, que Siamen menciona, de pie de palo oriental, esperando encontrar, que esa era la que en realidad, se había movido, incluso para hipotetizar, que en el 77 quizá también, y nos dio al revés, o sea, nos dio nuevamente, el labio levantado, una estructura similar, a la del 77, incluso en el mismo sector, como que es la misma estructura, que se sigue moviendo, fuera de hecho. Y vos, Laura, te acordás, o sabés, sobre el tema, de Ampacama, Nikizanga, yo me acuerdo, que hubo en su momento, comentaba, que él había visto, no sé si cosas de vertientes, asociadas al terremoto, del 77. Con Miguel Pérez, en realidad, fuimos una vez, a Nikizanga, y ahí nos comentaron, los puesteros, de que la vertiente, se había desplazado, pero no llegamos, fuimos un día, bueno, con 40 grados, como es San Juan, y Miguel, que mucho no caminaba, entonces, estuvimos recorriendo, y no vimos nada, en ese momento. Nosotros, cuando hicimos campo, paramos ahí, en los puestos, tanto de Ampacama, como de Nikizanga, y la gente de ahí, lo único que refería, era que sí, que lo que habían visto, era que las vertientes, habían cambiado, que se habían desplazado, pero cuando vos le preguntabas, si habían visto, alguna rajadura, alguna, decían que no, o sea, que lo que tendría que haber sido, el candidato principal, desde el punto de vista, neotectónico, para tener una ruptura, tampoco es ese primaria, porque, la diferencia, con lo que vos decías, Víctor, respecto a la Candelaria, Medina, es que posiblemente, lo que tengamos ahí, es, digamos, un corrimiento, convergencia al oeste, que genera un acuñamiento, y hace backtrust, que son los que están después, empujando en superficie, eso podrían ser buenas noticias, porque otra vez, uno dice, bueno, a lo mejor, tenemos una serie, de retrocorrimientos, que distribuyen, la deformación, en la fuente principal, y al menos, no serían tan esperables, rupturas, digamos así, espectaculares, de miles de kilómetros, ajá, exactamente, pero, eso me parece, muy interesante, mencionar, que, el caso de, por ejemplo, el modelo de Siam, Laura, eso, viste, nunca lo llegué a entender, porque, con Siam, fuimos del campo, viste, que la otra vez, Víctor Ramos decía, yo estuve 10 años, tratando de convencerlo a Siam, y nunca pudimos ir al campo, fuimos al campo, él vio lo que era el cerro, la posta, vio lo que era la falla, Ampacama, Nikizanga, y de hecho, en el último trabajo, 2015, yo fui coautor, pero, en la figura, al final, pusieron el pop-up, cosa que yo no estaba de acuerdo, y en el último trabajo, yo no quise participar, porque seguían, seguían insistiendo con el pop-up, o sea, estábamos todos de acuerdo, que la estructura era monocrinada, que esto que el otro, pero seguía metiendo una estructura ahí, que está bien, siempre y cuando, vos le pongas el backtrack, porque ahí decís, tengo un acuñamiento, ese acuñamiento me explica, por qué la sierra de Piedepalos, es como un domo, y bueno, podemos entrar a, pero bueno, no sé por qué esta cuestión, por eso te digo, si hubiera sabido, que estaba tratando de hacer eso, si hubiera dicho de mano, que no fuera por ese lado, porque claramente, no representa lo que uno ve en el campo, la emergencia de las metamórficas, da emergencia, digamos pampeana, por decirlo de una manera, claro, claro, exactamente, Laura, ya que estamos, te aprovecho para preguntar, el terremoto del 4.8, ese, el hicieron interferometría, sí, ¿te acordás del hipocentro, la profundidad que tuvo? no me acuerdo exactamente la profundidad, lo hemos enviado al boletín mexicano, ahora, es el trabajo de un agrimensor, en realidad, hemos tratado de congeniar la, 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 la parte geológica, pero sí fue en la zona de Nikizanga, al sur. Ok, pero la profundidad no, no te acordás, fue muy somero, no me acuerdo, tendría que buscar ahora. Sí, porque como la manitud es baja, para ver algo con interferometría, debe ser bastante somero. Muy somero, muy somero, está bueno, está bueno, porque es como una especie de, puede ser, de acomodación de las fallas más superficiales. Claro, nos dio el diagrama bonito del, del mariposa, como le digo yo, porque se ven los dos, los, digamos, los anillos bien, bien desplazados, y con el desplazamiento que dio como 20 centímetros, o algo así, cosa que no nos dio el terremoto de, de enero, terremoto de enero, yo dije, uy, va a dar bárbaro. Ay, no se vio nada en ese. Acá Silvana dice que, que sí, que hay uno a 8 kilómetros, de 4,8 magnitudes. Es. Y la otra cosa que también sería bueno, Laura, es este, meter la geodesia ahí, ¿no? Porque están, ¿te acordás las, las nivelaciones ahí? De que había hecho. Está el Tichico, sí, 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 también detectó desplazamientos, yo, yo no me acuerdo en este momento, de cuántos, pero también hay un, un capítulo en el trabajo, que habla de esos desplazamientos, con geodesia. Bien. Está enviado, en revisión. Gracias, ambos. Bueno. Gracias. Gracias.